Música Culiatán, Sinaloa. Tras 18 años de haber comenzado, el programa Tardes de Danzón se ha vuelto una tradición gracias al Instituto Municipal de Cultura Culiatán, IMCU. El día de ayer decenas de parejas y público en general se congregaron en la plazuela Obregón, donde disfrutaron de una gran fiesta y música a cargo de la banda Orquesta Musical Nativos. Foto, cortesía. Correspondió a Mario Francisco Camelo Beltrán, jefe de animación y difusión cultural del IMCU, realizar la coronación de la nueva reina, Juanita Félix Sicairos, quien muy emocionada y acompañada de su familia recibió corona y cetro de manos de la reina saliente, Carmen Zagas. Danzones como, Perfume de Gardenias, Nereida, Salón México, Rigoletito, Almendra, Danzón Número 2, Blanca Estela, Palabra de Mujer, entre otros, fueron magistralmente bailados por los asistentes que mostraron un gran gusto por esta música. Foto, cortesía. Tardes de Danzón es un programa que por 18 años se ha ganado el gusto del público de Culiacán, un espacio para la convivencia de grupos de amigos, familias, jóvenes y adultos que miércoles tras miércoles ofrece un espacio para disfrutar del baile y la buena convivencia en el kiosco de la plazuela Obregón. Foto, cortesía. En esta presentación estuvo presente la primer reina del Danzón que fue coronada hace 18 años, la señora María del Socorro Quintero Chávez quien hizo un llamado a todas las personas a ser alegres del corazón, a disfrutar la vida, a ser felices, invitó a los presentes a participar en este programa y divertirse bailando siempre. En esta nota, Culiacán tardes de Danzón IMCU.